a las elecciones del próximo mes de octubre en departamentos como Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare. En especial a los registradores municipales de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta donde se dicen delinquen esta organización la disidencia de las FARC. El señor ministro del interior por medio de la solicitud que le he hecho el día de hoy ha priorizado estos cuatro departamentos y los municipios que están en el mapa de riesgo electoral para que empiecen las operaciones militares. Lo importante es que acá gracias al proceso electoral las operaciones se reactivan nuevamente y otra cosa que le hemos solicitado al señor ministro y al alto mando militar y de policía es que no es posible que cuatro alcaldes en este momento estén despachando por fuera de los municipios, Tibú, Cartagena del Chairá, Puerto Guzmán en Putumayo y San José de Palmar en el Chocó le hemos pedido respetuosamente al ministro de defensa que no pueden haber unas elecciones cuando ni siquiera están los alcaldes en este municipio. Acá la gran ventaja es que el estado es mucho más fuerte que esas amenazas y son las elecciones que se deben garantizar. El ministro ha acogido esa solicitud que la ha acompañado la procuradora y aspiramos que la fuerza del estado, del ejército, empiecen las operaciones en estos cuatro departamentos y garantizar que no haya interferencia ni al certamen electoral y mucho menos que pongan candidatos de estas organizaciones como alcaldes, que es la información que tenemos. Quieren poner candidatos también. También dijo que en este momento no se contempla la posibilidad de trasladar mesas en medio de las condiciones de seguridad. Dice que son cerca de 120 mil las mesas que se han dispuesto para las elecciones del próximo mes de octubre y que confía tanto en el gobierno como en las fuerzas militares y de seguridad para poder contar con las garantías de que este certamen se lleve pues con todas las de la ley y que no tengan que trasladar especialmente las mesas de votación. Escuchemos lo que dice sobre esto. Nosotros tenemos claro que a la fecha, el día de hoy, las 120 mil 300 mesas que son históricas, incluyendo la ruralidad, no tenemos en este momento voluntad o no hay decisión de trasladar ninguna mesa. Confiamos plenamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, las fuerzas militares y policía, de que no tendremos que correr ni puestos ni mesas de votación. Sería un retroceso al año 2002 donde teníamos que aplazar puestos o suspender elecciones. Entonces, confiamos plenamente que con la activación de las operaciones militares el territorio se recupere y estas zonas que están en el mapa de riesgo electoral, 74 municipios, sean priorizados y no tengamos que trasladar mesa. Entonces, la respuesta es, en el momento la registraduría no piensa trasladar ningún puesto ni mesa en el país. También dijo que son cerca de 38 millones 900 mil personas en Colombia aptas para votar y dice que ya se están cerrando los periodos de inscripción de cédulas. Tenemos 38 millones 900 mil personas aptas para votar en todo el territorio nacional. Estamos de acuerdo al calendario electoral cerrando periodos de inscripción de cédulas, pero estamos hablando que son departamentos con gran problemática. Nariño, el litoral Pacífico, Tumaco, Cauca. Estamos hablando del sur del departamento, el Meta, Caquetá, norte de Santander, la zona del Catatumbo, el bajo suroeste antioqueño. Entonces, estamos viendo que las amenazas son reales. Lo que queremos es evitar trasladar alguna mesa que atente contra el certamen electoral o constriñan al elector, sea para que voten a favor de un candidato o que no voten a favor de otro candidato.